Hoy a las 7 en CLN Latino, todo lo es posible. Estamos llegando al 2015, un año nuevo, maravilloso, yo creo que pueda ser este año para todos nosotros si Dios quiere y que necesitamos precisamente la ayuda de Dios para que todos los cubanos y los latinoamericanos de este continente puedan vivir de una mejor manera. Vamos a ver si se puede llegar. Aquí en MiraTV nosotros estamos luchando precisamente para que la democracia funcione en toda América Latina, que lamentablemente no es así y sobre todo no es así en Cuba, que fue, este es el país que inició toda esta desgracia que nos vino, que vino con los rusos, etc. El numerólogo Manuel Martínez está con nosotros aquí, es financista. Gracias. Vamos a hablar contigo, me da mucho gusto de que estés aquí. Gracias Tomás. Bueno, él es español, se nombra Manuel Martínez, ha escrito varios libros relacionados con la numerología y precisamente a partir de sus conocimientos como financista y numerólogo, él hoy analizará el futuro económico de Cuba para el año 2015. Pero primero queremos que escuchemos algo de un siguiente reporte de Euronews. Veamos. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas fue anunciado simultáneamente por los presidentes de Cuba y Estados Unidos. Entre las medidas avanzadas están la flexibilización de algunas restricciones comerciales o bancarias. En enero, como parte de la directiva del presidente para ver cómo seguir avanzando hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la secretaria adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, viajará a Cuba para dirigir la delegación de Estados Unidos en la próxima ronda de conversaciones migratorias entre los dos países y espero con impaciencia, cuando sea el momento oportuno, ser el primer secretario de Estado en 60 años que visita Cuba. El embargo a Cuba fue aprobado por Washington en los años 60 durante la Guerra Fría. Se calcula que el deshielo total de las relaciones económicas entre los dos países, incluida la normalización del turismo, podría traducirse en hasta 10.000 millones de dólares de inversiones en Cuba. Bueno, sencillamente, Manuel, tú eres un hombre de la economía, de los números, ¿y qué tú crees de lo que nos está pasando a todos nosotros con Cuba y los Estados Unidos? Cuba-Estados Unidos. Bueno, digamos, se abre una nueva era, pero hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Primero, vamos a mirar Cuba, su relación con Europa, acuérdate que se está negociando un nuevo tratado, y Estados Unidos. En relación a Europa, te diría que puede ser el primer paso adelante. Desde el año 96, cuando estaba en España de presidente Aznar, acuérdate que la Unión Europea acordó una política unitaria en relación a Cuba. Es decir, que no había políticas individuales de los países, sino solo unitaria. La política en relación a Cuba, pues durante esta época, se endureció, y sin embargo, el régimen no cambió. Se produjeron, claro, la caída de Fidel Castro, por cuestiones de edad, por cuestiones de salir, pero el régimen en sí no ha aflojado. Ahora, en esta nueva ronda de negociaciones con la Unión Europea, parece, acuérdate que se estaban haciendo el año pasado, se suspendieron, se van a reanudar, se van a reanudar en diciembre, pero se ha retrasado por el tema, sobre todo, de los derechos humanos. Cuba parece que no quiere ceder en el tema de los derechos humanos, y ahí es donde le viene la presión de la Unión Europea. Yo espero que estas negociaciones con la Unión Europea acaben siendo satisfactorias y abran otra vez las negociaciones, ya sería en un segundo paso con Estados Unidos, y ver la presión que Estados Unidos ejerce, sobre todo, en lo que son los derechos humanos. Pero, siendo realistas, Cuba nunca ha cedido mucho en este punto. Entonces, lo que habría que ver, ¿cuál es el futuro de Cuba? Si miramos un poco lo que han sido los cambios de regímenes comunistas a regímenes, digamos, a sociedades libres, pues los resultados realmente no han sido muy satisfactorios. Es muy difícil cambiar un régimen comunista a un régimen libre. Vamos a hacer historia de ellos. Vamos primero a la Unión Soviética. La Unión Soviética cae en el año 1991 e inicia un cambio. Ese cambio sí se deja el comunismo detrás, pero no se convierte en una sociedad libre. Se convierte en una sociedad controlada por un aparato político, con una ideología quizá diferente, pero con muchas reminiscencias todavía del comunismo. Pero, acuérdate que lo que vimos en Rusia, a la caída de la Unión Soviética en el 91, había 355.000 empresas públicas, que se dice fácil, 355.000 empresas públicas. Estas se privatizaron con dinero público y todo ese dinero fue a manos de los oligarcas del partido, los nuevos millonarios. O sea, el pueblo no recibió nada de esa transformación. ¿Qué puede pasar en Cuba? Pues, desgraciadamente, puede pasar lo mismo. Que se ha llegado una serie de reformas y que, bueno, pues los Castro, eventualmente, por la edad que tienen, morirán, pero no sabemos quiénes son los que controlan el partido. Y él ha dicho ya, ya Raúl Castro ha dicho que él va a dejar de ser presidente. Es posible. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a traer un pariente de ellos? Sí, sí, o alguien relacionado con ellos. Sí, o alguien relacionado con ellos allí. Entonces, haría mucho más difícil este cambio. La ventaja que tendríamos es que, al abrirse el turismo, realmente, y te pongo el caso de España en los 60, cuando en España se abre el turismo totalmente, las nuevas ideas empiezan a fluir. El Internet, hoy en día, es un arma imparable. Entonces, la llegada de nuevos turistas americanos a Cuba, el dinero que entraría, lógicamente, va a hacer que el régimen tenga que cambiar. El problema es ver cómo va a cambiar ese régimen, ¿no? Porque, si seguimos analizando países comunistas, del embargo, Vietnam. Vietnam cambió, pero cambió al estilo chino. Es decir, sí, ya no son comunistas, pero la oligarquía abre los mercados, convierten a la gente en esclavos, porque son mano de obra barata, mientras el flujo de dinero entra en el país, pero los países en sí no se transforman, cambian, evolucionan, pero la base de control sigue estando ahí. El otro gran ejemplo, pues es China, como ya hemos abierto otras veces. O sea, China cambia en el 96, sobre todo. ¿Y puede pensar que China, con ese país tan rico, y ese país que fabrica todo en el mundo, es un país comunista? Es comunista, pero con el nombre. De nombre, claro. Son dictadores. Son dictaduras, sí. Son dictaduras que les da igual llamarse comunista, que anarquista, que socialfascista. Les da igual. El caso es el control del poder, y el control del poder sigue estando en las mismas manos. Eso es el miedo que yo tengo a la evolución de Cuba, que no sea un cambio total, sino que sea un cambio muy controlado. Acuérdate que para que un régimen cambie, tiene que venir de dentro. Ejemplo claro, España es el propio franquismo, el que se destruye dentro de las cortes, cambiando las leyes, que son los que conocen. En Cuba el cambio tendría que venir, para que fuera verdadero, desde dentro del propio sistema, que se autodestruya. Y no parece que estén por la labor de eso, ¿no? Eso no parece, parece que el control en Cuba es total a todos los niveles. Entonces, el cambio, desde luego, repentino, es muy difícil. A medio o largo plazo, sí tiene que venir el cambio. Eso no hay duda, que vendrá el cambio en Cuba. El problema es, como te digo, qué tipo de cambio va a venir y por cuántos más años. Pero en la nueva generación, eventualmente en los próximos 10 años, a mí no me cabe duda de que en Cuba habrá elecciones libres y habrá un gobierno elegido por el pueblo. Pero el problema es ver, acuérdate, que Fidel lleva ahí desde el año 59. Todas las, son 55 años, las nuevas generaciones han nacido con ese régimen. Entonces, ¿cómo cambias la mentalidad de esa gente? Sí. Bueno, déjame poner unos comerciales. Ok. Y vamos a continuar, porque es muy interesante la economía, y tú de economía sí sabes. Gracias. ¿Verdad que sí? Nosotros continuamos en unos momentos aquí en Miratec. Bien, amigos, el numerólogo Manuel Martínez, ahora, pues, creo que va a jugar con los números y ver qué es lo que va a pasar en este año 2015, para Cuba y para Estados Unidos incluso, y para nosotros aquí en Miami. Para todo el mundo, mira. Bueno, vamos a empezar primero con el año, 2015. 2015 es un año 8. ¿Cómo se hace esto? Año 8. Es un año 8. Año 8, tú no tienes más que sumar, 2 más 1, 3 más 5, 8. ¿Qué significa un año 8? Un año 8, primero, es un buen año para el dinero. Es un año asociado con el dinero. Año 8. Eso me hace feliz. Es un año 8, ¿no? O sea, es un buen año, en teoría, para el dinero. El año 8 siempre, acuérdate, sobre todo en la numerología china, que ellos, el 8, lo escogen para todo. Por ejemplo, acuérdate, los Juegos Olímpicos que lo empezaron el 8-8 del 2008. Fue el día que empezaron los Juegos Olímpicos porque saben el enorme valor de ese número. Sobre todo, ya te digo, en Occidente no es tanto. Occidente va más por el 7, que ha sido el año que ha acabado, pero el año 8 siempre, en todas las numerologías, está considerado como el año del dinero. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista económico, en Estados Unidos, va a ser mejor que el año anterior. Eso no hay duda. ¿El 2015 es mejor que lo que hemos estado? El 2015 va a ser bastante mejor desde el punto de vista económico que el 2014. Bueno, ya lo estamos viendo con el precio de la gasolina. Exactamente. En realidad, todo este pueblo entero se ha sentido bien con recortar el precio de la gasolina porque hemos tenido quizás ahorrar, cada vez que llenas el tanque, te ahorras 10, 15 pesos. Sí, sí, sí. No fácil, fácil. La gasolina ha caído un 40%. Entonces, lógicamente, eso se nota en la economía y la gente tiene más poder de consumo, sobre todo en este país, que es un país donde el coche se utiliza para todo. Y parece que el año completo va a seguir así, el precio de la gasolina. Mira, todo indica que la gasolina, bueno, va a bajar, o sea, el precio del petróleo está como a 60 dólares el Brent, que es el de Europa, hay 55 aquí, que se llama el West Texas. Entonces, bueno, depende de los analistas, hay quien te dice que va a seguir cayendo, hay quien te dice que se va a estabilizar alrededor de estos precios. Entonces, es una cuestión un poco política. Tú sabes que todo esto del petróleo, bueno, pues es un poco una situación también que Arabia Saudita ha querido provocar para hundir a los productores de petróleo americanos. Pero teniendo en cuenta que el precio de extracción aquí de todo lo que es el fracking, el shell, está entre los 50, 60 dólares, es fácil creer que el petróleo no va a subir mucho más de esos precios. Con lo cual, vamos a ver unos precios como los actuales por bastante tiempo. Pero volviendo a la economía, el 2008, si lo miras desde el punto de vista de lo que es los mercados, debe de ser un buen año para la bolsa, sobre todo la americana. Europa debería de estar bien, pero Europa no creo que vaya a disfrutar de un año o ocho, ¿no? Y los mayores problemas que le vienen a la economía vienen precisamente de Europa. El problema número uno ahora mismo se llama Grecia. Grecia enfrenta unas elecciones parlamentarias por la disolución del parlamento hoy mismo, el próximo día 25 de enero. En esas elecciones puede ganar el partido que se llama Siriza. Es un partido de extrema izquierda. Por primera vez en Europa habría un partido de extrema izquierda, pero extrema izquierda radical, no estás hablando de extrema izquierda, izquierda. Gente que, bueno, que están quemados con todos los gobiernos, con toda la situación, con todo lo que ha pasado. No, quieren renegociar la deuda griega, no se sabe si quieren o no quieren salir del euro. En fin, van a provocar una crisis en Europa que va a durar un tiempo. Eso no hay duda. ¿Qué pasaría si Siriza gana las elecciones en Grecia y gobierna? Porque una cosa es que gane y otra cosa es que gobierne, porque no tenga la mayoría parlamentaria suficiente. Seguramente, si Siriza es capaz de gobernar y las medidas que toma de apoyo popular funcionan, que lo dudo, abrirían las puertas al triunfo de Podemos en las elecciones legislativas de España en diciembre de este mismo año. Todo va a depender del efecto bumerán. Si Siriza lo hace bien, ayudaría muchísimo a Podemos. Entonces, estamos entrando en una fase de partidos populistas, bien de extrema izquierda o bien de extrema derecha. Si estos partidos de extrema izquierda triunfaran en España y en Grecia, se podría dar el caso de que la extrema derecha triunfara en Francia con Marine Le Pen. Entonces, Europa va a estar convulsionada de una forma u otra. Yo creo que España nunca va a tener esa... Mira, en España la gente está muy quemada. Tomás, la gente está muy quemada. La gente está muy quemada porque los dos partidos tradicionales, tanto el PP como el PSOE, han demostrado estar rodeados de gente corrupta, de ladrones y que lo que menos se han ocupado es del país. En España, mira, el PP, dentro de lo que cabe, lo han hecho relativamente bien teniendo en cuenta la situación que heredaron. O sea, porque España heredó una situación de zapatero muy delicada. Pero claro, todas esas reformas, todo eso, la gente todavía no lo nota. El PP quizá necesitará ocho años para realmente poder implementar todo. El problema no es que lo necesite, es si la gente les va a dar ese tiempo. Eso es lo que hay que ver. Si la gente está dispuesta a seguir apretándose el cinturón por otros cuatro años. Te vuelvo a decir, creo que el PP va en el camino correcto, que es el camino que le ha impuesto Bruselas, que no es una senda que ellos hayan adoptado porque quieran. A nadie le gusta recortar gastos sociales, pensiones, hospitales, a nadie le gusta. Pero si te lo imponen, era eso o ser rescatado. En España se rescató a la banca. Oye, fue una brutalidad de dinero el que se metió para rescatar a la banca. Oye, al gobierno no se le rescató, pero si se habla, ganara Podemos, si se habla de una renegociación de la deuda, la deuda española se iría al suelo. ¿Cómo se iba a refinanciar España? Si no se paga lo que ahora hay, ¿cómo se va a pagar lo nuevo que se contrae? La gente no tendría confianza. Entonces, en ese margen es donde ahora mismo está Europa. Otro punto importante en Europa, que es muy preocupante, es Rusia. Rusia, a Rusia se le está ahogando entre las sanciones, entre la caída del precio del petróleo, la caída del precio del oro, porque Rusia tiene petróleo y oro. Entonces, sus dos fuentes principales de financiamiento se están secando. Rusia ya se habla de que ha entrado en recesión, de que puede entrar en una recesión mucho más fuerte. ¿Cómo va a reaccionar Putin a eso? Putin es un señor, como hemos hablado otras veces, peligroso. No creo. No, no, él incluso ha querido apoderarse de lo que es el centro de América. Sí, 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 no. Él ha querido, pero parece que no ha podido hacer nada. Mira, el problema es que le falta dinero. Le falta dinero. Rusia no es una potencia económica, es una potencia militar. Es algo que nunca debe de olvidarse. O sea, hace poco leía, no sé si era el New York Times o un periódico que definía a Putin como un dictador latinoamericano con armas atómicas. Lo cual le hace una persona de un peligro increíble, ¿no? Porque hasta cuándo puedes aflojar la cuerda con Rusia, ¿no? O sea, cuánto puedes tensarla hasta que se rompa. Entonces, yo te diría que hay que tener mucho cuidado con Rusia. Las sanciones, no sé hasta qué punto funcionan. Si creas una economía que es inservible, le puede crear una crisis interna brutal y él pueda tratar de, como se dice, tirar adelante una guerra. Hablando de guerras, precisamente los precios de la caída del petróleo van a hacer que quizá la guerra de Siria se acabe. Se acabe porque, acuérdate que Siria está funcionando, probablemente, o sea, el gobierno de Assad es capaz de funcionar gracias a la ayuda de Irán y de Rusia. En el momento en que estos dos países están sufriendo muchísimo por los precios del petróleo, no van a tener suficiente dinero para seguir financiando esa guerra. Y, eventualmente, es posible que en el 2015 veamos un alto el fuego de esa guerra y que se trate de llegar a algún pacto para acabarla. Ha sido una guerra que, bueno, ya está prácticamente olvidada, pero hay millones de desplazados por todas partes, campos de refugiados en Jordania, en muchísimos países, en Turquía. Entonces, la buena noticia de la caída del petróleo podría ser el fin de la guerra de Siria. Eso es una de las cosas que, según los números, puede pasar en el año 2015. Otra noticia buena, sobre todo para Estados Unidos, es que el año 2015 supone, además, el ocho octavo año desde la crisis. Acuérdate que la crisis empezó en el año 2008. 2008 es un año uno. Entonces, estamos en el octavo año de la crisis, de la cual todavía no hemos salido, pero que ahora coincide con el año del dinero. Entonces, la crisis finalmente va a empezar a dejarse de lado en este año y se saldrá totalmente en el año 2016. Lo que hay que ver es si esa crisis, esa salida de esa crisis es real o sencillamente son parches. Yo creo que este país apunta a ser real. Todo indica que apunta a ser real, pero te digo, este país no vive aislado. Hay muchas cosas que le suceden alrededor. Tenemos el caso de México, que en México la situación en el 2015 va a empeorar. O sea, México tiene una situación de matar. México va a empeorar en el 2015, no hay duda. No hay precisamente una de las cosas, como te digo, lo que es bueno para unos es malo para otros, la caída de los precios del petróleo, va a hacer que México tenga menos ingresos. No solo eso, sino que la inversión tan grande que esperaban en petróleo para buscar nuevos pozos, se va a frenar, primero, porque los precios del petróleo no están ahí. Y segundo, pues por la incertidumbre política y social que vive el país. Que también, por eso te digo, no va a ser bueno para México, pero para Venezuela va a generar una situación, acuérdate que Venezuela, para cumplir su presupuesto anual, todas las reformas sociales, todo el dinero que dan a la gente, necesitan que el petróleo esté a 140 dólares para poder cumplir con ese programa. Si no, todo es déficit. Se habla de que Venezuela va a entrar en un default en los próximos dos años. Bueno, y ya están cortando el petróleo a Cuba. A Cuba, pues es otra de las cosas que los 100.000 barriles que parece que le regalaban al día, pues no se los van a poder regalar o se los van a tener que vender baratos. Bueno, pues, pero Cuba, a mí lo que me preocupa de Cuba, y volviendo al tema de Cuba, es que Cuba siempre, si te fijas, se ha echado en manos de alguien, ¿no? Se echó en manos de Rusia, luego se echó en manos de Venezuela. Los Castro siempre han tenido la suerte de tener a alguien que les ayude. Pudiera ser que China fuera su próxima ayuda para los Castro. O sea, ten en cuenta que la... No, y según parecen los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos sí va a ayudar a Cuba, pero yo creo que le quiere ayudar en el sentido... Estados Unidos sí quiere la transformación de Cuba. Quiere la transformación de Cuba. El problema es que no sabe cómo hacerlo. Han sido cincuenta y tantos años de embargo que no han servido. Ahora, con, no sé, con mayor libertad, yo creo que sí debe de funcionar. Pero te digo, no va a ser inmediato, eso lleva mucho tiempo y creo que los Castro, pues, deben desaparecer de la película para que pueda darse todo el caso. Si no, va a ser muy, muy, muy difícil. Sí, pero el problema de los Castro es que, bueno, posiblemente Fidel y Raúl, que Fidel yo creo que está muerto porque no aparece por ningún lado. Y yo creo que ya debe estar muerto, pero son tan estúpidos que ni siquiera pueden decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en Cuba? Ahí va a seguir un gobierno comunista con otros comunistas que se van poniendo de dictadores en dictadores en dictadores y en dictadores. Desgraciadamente, cuando lo que hace falta es hacer un partido político de oposición, hacer elecciones y cada cuatro años hacer las elecciones y poner a un presidente. ¿Te das cuenta? Bueno, yo creo que eso todavía queda bastante tiempo para que pueda ser realidad. Bueno, se nos acabó el tiempo, caramba, y me da mucho gusto que estés aquí conmigo y vamos a continuar porque vamos a seguir trabajando. De acuerdo, Tomás. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, y nosotros sencillamente estamos para arriba en MiraTV.